Otra de las situaciones del lunes fueron los querellantes. Sí, irreverentes, muy respetuosos estuvieron los querellantes manifestando que la salud de Ricardo Martinelli es cuestionable. Mira, yo les quiero decir algo, independientemente de todo, quiero llegar al punto, aparte de lo que pasó con los querellantes, todos tenían el mismo libreto. Todos hablaban de que la salud de Ricardo Martinelli es propia de la edad que tiene, de que esto depende de una pastilla. Miren, sinceramente, nosotros tenemos todas las pruebas de la situación médica de Ricardo Martinelli. A él no le gusta que se hable de su salud, pero es algo que existe y nosotros no vamos a permitir que Ricardo Martinelli muera en una cárcel, ni por Juan Carlos Varela, porque lo que dijo el colega Ronier Ortiz es muy cierto. Juan Carlos Varela ha tentado contra la vida de Ricardo Martinelli. Y ya nosotros, todos los abogados de este país y la ciudadanía, tenemos que poner un alto. Ricardo Martinelli estaba en un hospital el día 20 de diciembre. Que no se dejen empañar por lo que dijeron los querellantes. Yo quiero dejar claro en este lugar que yo, que la licenciada Shirley Castañeda y mi persona, el licenciado Alejandro Pérez y Ronier Ortiz, firmamos una querella penal en contra de Juan Carlos Varela. Porque la vida de Ricardo Martinelli estuvo en peligro. Porque lo sacó del Hospital Nacional, habiéndose tomado un contraste de yodo para un examen que nunca se hizo a las 6 de la mañana. Juan Carlos Varela desató su ira y llamó personalmente al médico tratante a través del viceministro de salud para sacar a Ricardo Martinelli. Han llegado muy lejos. Y que no se siga cuestionando la salud de Ricardo Martinelli, porque bien no está. Y Ricardo Martinelli lo sabe, porque han llegado emisarios de Juan Carlos Varela. Nosotros hemos sido perseguidos. Juan Carlos Varela me ha mandado a mí personal de la policía fuera de mi casa. Ellos andan chateando, viendo, y no es por los clientes u otros clientes que se atiendan. Tengo una medida de la CIDH de protección. Juan Carlos Varela persigue a la defensa de Ricardo Martinelli. No vamos a permitir que lo mate. No vamos a permitir que se cuestione su salud. Lo sacan antes de que termine un examen porque no quieren que su salud se sepa. Llegó una persona a decirle a Ricardo Martinelli que lo que él quería es que muriera de un ataque cardíaco. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que permitir lo que está pasando? Y los querellantes se están prestando para eso, repitiendo el mismo libreto. Le vamos a demostrar. Ricardo Martinelli está enfermo. Nosotros no queremos que sigan haciendo mofa de la salud de él. Pero si algo le pasa, sabemos a quiénes tenemos que perseguir también. Porque lo que se está dando es demasiado peligroso. Que no se siga el juego de Juan Carlos Varela. Lo que está pasando es preocupante. Y la defensa está preocupada. Pero también estamos muy al tanto de todo lo que pasa con Ricardo Martinelli. Porque nosotros no sabemos si una noche le hacen un daño a Ricardo Martinelli. Martinelli está solo en este momento. En este momento él está aislado. Casa Alfa, como dijo el fiscal en la audiencia, es un lugar retirado de todos los privados de libertad. Y nosotros confiaríamos mucho más que un privado de libertad nos diga qué está pasando con Ricardo Martinelli. Pero él está siendo vigilado en todo momento por policía, miembros del Consejo de Seguridad, por comisionado y un custodio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y yo quiero dejar en este programa claro que si algo le ocurre a Ricardo Martinelli fue Juan Carlos Varela. Así de sencillo. Rony. Mira, varias cosas para ahondar a lo que Jessy que está manifestando. Uno, Ricardo me dijo que lo dijera en público. Señoras creyentes, cuando uno va a hablar y ustedes son abogados, ahí podemos exceptuar a la ingeniera Barbina porque no es abogada y es una víctima. Pero el resto de los abogados, dentro de los argumentos que establecieron en esa audiencia de fianza, le dijeron mentiras. Y se lo vamos a demostrar porque ya transcribimos los videos y ya estamos listos esperando solamente la legalización de los mismos para creyarlo. ¿Por qué? Mira, establecieron de que Ricardo se estaba fugando del Hospital Nacional cuando abrazó a su esposa. Mira, pedazo de ignorante. ¿Y usted sabe quién es el que dijo eso? Te lo voy a decir para que estés claro. Ricardo Martinelli se paró ahí para ir al cuarto, donde nunca se debió haber movido. Eso para que estés claro. Dos, tenían un complot para armar un expediente de Ricardo Martinelli porque se robaron dos teléfonos. Y yo escuché al fiscal, el fiscal González, decir que era un teléfono dorado. Y yo siempre supe, porque los presos hablan y las cárceles hablan, de que había un paquete de gente de la Fiscalía Anticorrupción armando un paquete para sacar a Ricardo de él, renacer y llevarlo a la cárcel, la megajoya. Esos son elementos muy delicados, Fernando, que nosotros no podemos permitir, como vos, que estas cosas sigan sucediendo. ¿Por qué? Porque esto empaña toda clase de justicia. ¿Qué estamos ante un estado de barbarie? Que no vamos a permitir que esto se siga dando en particular. Mira, el señor Marcelino Aguilar fue el funcionario que desde la época de Ana Belfo, como procuradora, goleó a su propia procuradora y se le vendió a Rolando López del Consejo de Seguridad y le ofrecieron esto a Juan Carlos Varela de armar un expediente para perjudicar a algunos por venganza personal, otros peleando mujeres, otros peleando tonterías. Se ha gastado una plata del estado panameño en un expediente que no vale 10 centavos. Fue Marcelino Aguilar con otro grupo que estoy esperando si van a asomar la cabeza, porque yo dije que gracias a Dios las denuncias en estos casos se archivan provisionalmente y no definitivas. Así que apenas pasen las elecciones, empecemos con un nuevo gobierno, tengan la plena seguridad que se van a acordar de nosotros. Habla.